Sucedió hoy en Caracol Guaviare. Mariana Aroca denunció que su hijo, al parecer, fue víctima de acoso escolar en el Colegio Santander de San José del Guaviare. Se levantó la manifestación pacífica organizada por ambientalistas en San José del Guaviare luego de acuerdos con el alcalde Ramón Guevara. ¿Qué acuerdos establecieron? Llegamos a un compromiso de los tantos que hay aquí. Mi competencia como tal es plan básico de ordenamiento territorial y el tema de la malla vial. El cual ya la malla vial está siendo atendida por funcionarios y un kit maquinaria que tenemos desde hace dos días aquí en Alasá. El comandante de las Fuerzas Militares, General Carlos Iván Moreno, invitó a la comunidad a celebrar el 7 de agosto la Batalla de Boyacá junto con el Ejército Nacional. Siempre mi gratitud a mis soldados de todas las épocas. Y son sus ideas innovadoras, su ingenio visionario, lo que suma en la proyección del ejército futurista. De un ejército con visión, de un ejército capaz de sobrellevar situaciones adversas cuando así se presenta. Los invitamos este fin de semana a conocer estas y más noticias en nuestra página web www.guaviareestereo.com Así mismo a que se suscriban en nuestro canal en YouTube y sigan nuestras redes sociales. En todas nos encuentran como Guaviare Estereo. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM